Muy buenas peña, pues bueno, tienes servicios en la nube, cosas para ti, que quieres hacer por internet, pero ¿cuál es tu problema? Que ahora no tienes IP fija, tu IP pública no es fija, es dinámica, cuando se te apaga el router, te da otra IP y si te quieres conectar a algo que tú montes desde tu casa, te da cualquier otro lugar, te tienes que saber ese IP que si te pillas fuera por lo que sea, se ha ido la luz, vuelve el router y ya tienes otra faena, ¿a que sí? Y antes, bueno, antes, no me acuerdo, mi primer conexión de internet era IP fija, pero como ya todo el mundo tiene internet y ya todo el mundo está conectado con la IP fija, hay que pagarla al operador. Pero bueno, no te preocupes que en este vídeo te voy a enseñar un tutorial para tener una IP fija sin pagar, gratis. O sea que, si es así, vamos para ello. Pues bueno, ya estamos delante del ordenador, así que paso número uno, suscríbete a mi canal. Paso número dos, nos vamos a la página noip.com. De todas formas, voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis acceder. Una vez que estamos en esta página, que la estamos viendo aquí, lo que vamos a hacer es darle a SIGINAPA, que es darse delta. Vamos a usar el servicio gratuito de IP fija que da esta página web. SIGINAPA, pulsamos y nos va a salir el típico formulario de rellenar. Pues rellenamos nuestro email, nuestra contraseña. No ponemos todavía esto, le damos aquí, a create my host name later. Y hay que aceptar las políticas, no sé por qué pone esto, si hay que aceptarlas sí o sí. Y no pongáis que aún bien noticias. Pues bueno, le damos a FIGINAPA. Aquí este botón que esté uno con un servicio de pago, que siempre no sé cómo te lo intentan colar. FIGINAPA, vale. Esto yo ya lo he hecho, yo ya me he dado de alta, sin que no repito el proceso. Y una vez que estemos en la página, una vez que nos hayamos dado de alta, seguramente te envíe un correo de verificación, verifica el correo, o la pesca esa que siempre nos están pidiendo. Una vez que ya nos hemos dado de alta, SIGINAPA. SIGINAPA, aquí ponemos nuestro correo y nuestra contraseña, y le damos SIGINAPA. Entrar, vamos. Bueno, aquí tenemos esto, y aquí tenemos, ay, esta IP que hay que quitarla. Bueno, pues ahora tenemos aquí el formulario para dar de alta a nuestros equipos. Me parece que gratuitamente puedes tener hasta cinco equipos, pero bueno, solamente va a faltar uno, o sea que así y así no hay ningún problema. Nosotros vamos a poner, más que nada que nuestra IP, que sea un número, va a ser un nombre. Bueno, por ejemplo, yo voy a poner, como es mi nombre artístico, SDICHI, dns.net. Esto te va a verificar si está libre, y le damos aquí, AD HOST NAME. Pulsamos. Ay, ya está usado, ¿quién me lo está usando? Lo estoy usando yo, ¿no? Bueno, pues vamos a poner, por si acaso, SDICHI2. Toma, pues, asco. AD HOST NAME. Bien, ya tengo creado la IP fija, SDICHI2.ddns.net. Ahora, lo que tenemos que hacer, siguiente paso, una vez que hemos dado de alta este host, y lo tenemos que descargar la aplicación para Windows del no IP, que le damos aquí, donde pone DINAMICUS DATE CLEAN FOR WINDOW. Le damos DUMLOAD. Ahora, mira, viene a entrar con un vídeo tutorial de cómo usarlo y todo. Esto lo han puesto nuevo. Le damos aquí otra vez. Mira, lo tienen para Mac y para Linux. Yo lo voy a explicar para Windows, porque estoy usando Windows, eso es lo que hay. DUMLOAD, DUMLOAD. Vale, pues nos descargamos el programita. Y vamos, lo de siempre, sigue en el install, siguiente, 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 siguiente. Y esto lo dejamos tal y como está. Y ahora, pues, nos damos nuestro usuario, nuestra, que ocurre en la cuenta de señal que yo soy aquí, a ver. Creo que era esto. Bueno, vamos a probar. ¡Olé! Ha funcionado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Nosotros vamos a elegir que desde qué ordenador, cuál es la IP fija de las que hemos contratado, de las todas las que tenemos aquí, vamos a utilizar. Yo solamente tengo una. Voy a darle a este. Y le puedo poner, si quieres, si quiero ponerle un power para que lo cambies, para que no venga un listo de tu casa y te la cambie. Pero bueno, le damos a SAVE. Y con eso es que lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace este programa cuando está funcionando en nuestro ordenador? Es una cosa muy sencilla. Más o menos cada cinco minutos le va diciendo a los de no IP, se pone, oye, que mi IP fija es el número este, por ejemplo, que yo tengo. Y ya, bueno, como reiniciar root, ya me da igual que IP tenga. Que tengo esta. Así que, esta es mi IP. Cada cinco minutos se la vuelve a enviar, que es un momentillo una mano, quita conexión a internet y le va dando la IP. Entonces, en vez de tú, para conectarte a tu servicio, usar esta IP, la 47XXX, pues yo he puesto la que le asocio, que es SDG2.DNS.net. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que se te va a internet. Como mucho, hasta que mandes la siguiente señal, que es a los cinco minutos, pues ya te vuelve a funcionar el servicio con la nueva IP. Y no te tienes que aprender números ni nada raro. Es así de sencillo y así de fácil, no tienes ningún misterio. Con esto te ahorras, tenés que pagarle M&M a la operadora de teléfono por tener una IP fija, cuando puedes tenerlo todo completamente gratis. Truco sencillo y fácil. Pues eso es lo que yo digo yo. Las cosas sencillas en informática son las mejores. Y ya sabes, fin del tutorial. ¿Te ha gustado? Dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita para futuras notificaciones y nos vemos. ¡Hasta luego, peña! ¡Hasta luego, peña!